Ok, so, después de ese rally que hicimos al cuarto piso, vamos a empezar a ver lo que nos quedó pendiente en la clase anterior, la clase en diálogos. La última slide, la última pestaña, ¿cierto?, del PPT, hablaba del uso de Goincho, ¿ok?, estos gramáticos. Goincho, nosotros, les voy a dar un ejemplo, a ver. Ok, we have an example here, it says, I'm going to Galeria for my next quality. ¿Qué creen que es el que va a decir esto? Yo voy a Galeria for my next holidays. ¿Qué son las next holidays? ¿Qué será? ¿Holidays? Las próximas vacaciones. Las próximas vacaciones, ¿cierto? I'm going. Ok, I'm going. Significa iré. Ok, nosotros vamos a utilizar el Goincho para expresar acciones. In the future. Este es el futuro. Ok, I'm going. Por ejemplo, si yo digo. What about this one? She's going to buy a new car. ¿Cierto? Ella va a comprar el Goincho. Ella va a comprar el Goincho. Ok, ella va, va es cierto que es, a ver, porque el chavo, significa comprar. Buy. She's going to buy a new car. What about this one? So, we are going to travel to Brazil. Ojalá, sería, 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 ¿ya irá? Nosotros iremos de viaje a allí. Perfecto. What about this one? It says, you are going to learn Japanese next year. Ah, ¿tú irás a leer o a aprender el siguiente año? Ok, learn, ¿cierto? Es aprender, el verbo aprender. Tú vas a aprender japonés, ¿cierto? El idioma, el próximo año. Si se fijan, todas estas oraciones expresan future, futuro. Ok, ¿qué tenemos que tener en consideración para utilizar esto? Dos cosas. The first one, Goincho, ¿cierto? Aparecen todas nuestras oraciones. Iré o iremos, o irán, ¿cierto? Goincho, Goincho. Y después tenemos otro elemento. Necesitamos el Goincho, más el verbo principal, que en este caso, ¿cuál tenemos acá? Travel and learn. Estos se llaman los verbos en infinitivo. En infinitivo significa que yo no les agrego, no hay una S, ni una ING, nada de eso. Están así nomás, son solitos. Pero, necesitamos otro verbo más de auxilio. En that one, que voy a poner de otro lado, necesitamos el famoso verbo chubil, el verbo que a todos lleva dolores de cabeza. ¿Ok? En este caso, ¿algo sabe lo que significa esta contracción? ¿Qué significa esto? La contracción es B. No, esa era la S, Javi, esa era la S, cuando uno le ponía la S. Esto es la abreviación de AM, es decir, I AM. ¿Ok? Yo soy, yo estoy. ¿Qué es este acá? Ahora, ¿qué será la abreviación de cuál verbo? ¿Ella? Ya. She or he, siempre, ustedes demás esto lo han escuchado, me lo han escuchado en mi lado, porque siempre repite esto. Is. Es o está. El I también va a ir con is. Estas son las abreviaciones, ¿ok? Bueno, acá teníamos el are y el you are de tú eres o estás. Recuerden que necesitamos acá al principio de nuestra fórmula siempre el verb to be. Y esto se lo tienen que aprender de memoria, ¿ok? Estos son los pronombres. I. ¿Eso significaba el famoso? Yo. You. Tú. She. Ella. Ella. He. We. O nosotras. They. Así que ellos, ellas. Y, finally, tenemos el ustedes, el you. Recuerden que el verb to be siempre va a ser esto. I am. Puede ir el apóstrofe. Y por otro lado, la negación es el not. I'm not. I'm not. You. You are. Or. Are. En caso negativo. She. She is. ¿Cuál será la negación? Del is. ¿Qué tengo que poner? Isn't. Very good. Isn't. Ok. Isn't. Acá se repite lo mismo. Isn't. We. Pasamos al plural de nuevo. Necesitamos are. O aren't. En el caso de negación. Plural de nuevo. Are. Aren't. And you. Ustedes. Está muriendo mi color pura. Aren't. O aren't. Ok. Cuando ustedes van a utilizar el going to, siempre van a necesitar esta verba. Ok. Estos veros que están acá. ¿Se pueden mezclar? No. Ustedes nunca van a decir, she are, no, never, never, nunca, nunca, nunca. Siempre es, she is. Siempre va a ser, he is. Esto es lo que nosotros llamamos las terceras personas. The person singular. Estos siempre van a tener problemas. Estos siempre, saben, estos de acá, siempre van a quererse ir con el is. Acá también entra el is. Recuerden que el is lo utilizamos para cosas, animales, objetos. Ok. Les voy a dar unos segundos para que coquen eso de is. Y luego seguimos a is. Sí. ¡Suscríbete! Gracias. 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 las oraciones, ustedes ya todos ya tienen el going to, eso no cambia, independiente de los pronombres, pero si lo que va a cambiar acá es el verb to be, ok, vamos a ver la primera, dice Susan, nos falta aquí el verb to be, going to a restaurant, ¿cierto? Mirá a vuestra restaurante, sí, ok, tenemos she, ella es un she, ¿cierto? Podemos reemplazar Susan por she, ¿y qué forma del verb to be necesita Susan en este caso? Is, ok, she, ¿cierto? acá está, she, is, nunca she, ah, she, ah, no, solo le significa she, is, ¿cierto? ok, ¿qué de la segunda? dice Peter going to China, ¿qué querrá decir la segunda? is, ok, es is, ¿cierto? es is, Peter, ¿cuál es la traducción de esto? Ah, Peter va a China, mira, China, ¿cierto? luego tenemos el I, going to take a tour, ¿qué será esta expresión, take a tour, la vimos también en la unidad? Tomar un tour, un tour, ¿cierto? tomar un tour, yo tomaré un tour, me voy a tomar un tour, me falta el verb to be, ok, am, ¿por qué sé que es am? porque acá la regla dice que este va con este de acá, o puedo usar la versión abreviada, ok, what about this one, number four, dice we going to take a bus to the airport, ¿qué querrá decir la traducción de esto? going to take a bus, tenemos otra expresión con take, to the airport, ¿qué es un bus? un bus, un bus, ya, ¿y qué es la acción de take a bus? tomar un bus, ya, tomar un bus, ¿para dónde? a la aeropuerto, ya, we, plurales, ¿qué necesitas? a, nosotros, ¿cierto? nosotros vamos a tomar un autobús o un bus al aeropuerto They, ellas o ellas Going to Paris next month Ah, Are Fíjense acá, hay un signo que dice negativo Are Ok, Are ¿Por qué sé que es Are? Porque acá la nación me está diciendo Ese es negativo Y el caso negativo, ¿cierto? es Are Estos son siempre plurales, chicos Y los plurales Con el word chiquit Siempre van a ser Are En el positivo Y Are En negativo Ok, what about number six Dice she Going to my party on Saturday Going to my party ¿Qué es eso? My party O party, si es británico ¿Qué será eso? Fiesta ¿Y Saturday? El sábado Mirá, mi fiesta es cierto el sábado ¿Cuál será el birth to be que tengo que agregar ahí? Are 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 o isn Isn ¿Por qué isn't? Porque Going to a different school next year ¿Qué es esto? Different school Are Okay, y next year ¿Señor de Ane? Ya ¿Cuál será en este caso? You Are ¿Es Are ¿Es Are? ¿Saluda de Ane o un símbolo de Ane? Are Es Are, ¿cierto? Oye, dale a Ane, esto es una de Ane You are Tú irás, ¿cierto? A un colegio diferente el próximo año ¿Qué otras? Por ejemplo, en estas oraciones Tenemos estas expresiones Next month El mes siguiente Estamos hablando de futuro No estoy diciendo del mes pasado, ¿cierto? Estoy hablando del mes futuro Estamos hablando on Saturday Hoy día es Thursday En miércoles Están hablando de sábado Future Next year Okay Vamos, vamos por acá Fíjense acá Tenemos, por ejemplo Expresiones de tiempo para el futuro Esto también a ustedes Les ayuda a descifrar Saber si una frase O una oración Está en pasado Presente O en futuro Por ejemplo Tenemos las combinaciones De next Next day El próximo día Tomorrow ¿Qué será eso? Mañana Mañana Si yo combino Next week ¿Qué será eso? La siguiente semana La siguiente semana Si yo digo Next month ¿Siguiente mes? Next year ¿Siguiente año? ¿Next de qué? Se ve el décado Ok, también puedo decir ¿Ya está, chico? Ya, me parece que Digo como a DELY Yo me parece que no está Eso no hay En 10 days Puede decir En 10 días Puedo ocupar En 10 horas En 2 horas En 2 horas Porque si estoy hablando Ahora le voy a decir Ah, pero en 2 horas Voy a ir al cine Eso también es futuro Porque estoy hablando De una acción Que no ha sucedido Que va a suceder En 2 weeks Ok Ese tipo de expresiones Se va a utilizar Para el futuro Para futuros planes Acciones En el futuro ¿Preguntas, chicos, con esto? ¿Cuál es su vez? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Qué tiene que ver con la materia? Estamos hablando, cierto, de Planes de ciudad De taking a tour De todo eso Por eso vemos el going to Este también lo vamos a alcanzar A ver un poquito más En la próxima unidad Recordar, chicos Que yo les di un trabajo ¿Se acuerdan? El lunes les di un trabajo Que tienen que hacer Es el trabajo Con el del libro El trabajo va a ser La evaluación de esta unidad Ok No vamos a tener pruebas de esto Solamente el trabajo Ok Yo les di Me acuerdo de fecha Creo que hasta el próximo miércoles Que ustedes pueden entrar Yo ahora la revisé No Fabián no hace Podríamos fijar la mañana Y varias personas Fabián no hace Ni cuanto Ni el problema Bien ¿Qué haces con Ya no lo pico Puedes en el plazo O mi gorro O mi gorro ¿Qué haces? O mi gorro Espino ¿Has terminado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Pero vamos a... ... 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 Vamos a trabajar en el 3. Hubo una pequeña ocasión a visitar. En el curso les puse que estaba en el tercero básico, pero no claramente ustedes están en el octavo, que es lo que yo decía que tuve hoy día. Si ustedes prestan atención a la parte de abajo, nos sale un cuadro. En ese cuadro tenemos two people, dos personas, Nelson y Patricia. Y salen tres actividades. La primera dice, Going to the Movies. ¿Qué era eso? Going to the Movies. ¿Qué es una movie? Película. Las películas, ir a las películas, o ir al cine. La segunda dice, See an art exhibition. Perfecto. Y la tercera dice, Rent apart. Rentar una bicicleta. Rentar una bicicleta. Ok, guys. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Acá abajo donde dice Nelson y Patricia, sale el espacio donde ustedes tienen que escribir utilizando el Going to. Ok. Y acá les dieron las respuestas. Por ejemplo, Nelson dice que va a ir a las películas, Yes. Entonces ustedes tienen que decidir si van a usar la forma positiva o negativa para crear la oración. ¿Ok? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí. ¿Y Karen? ¿Entendieron los que están ahí atrás? ¿Y Karen? Atención. Que no les llevo los ojos. Ok. Bien, chicos. Entonces les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan hacer esta parte y la revisamos entre todos. ¿Ok? Tienen que fijarse en el cuadro. Por eso les dan las respuestas. Ya tienen ahí también que dicen las acciones. Sale la arribita, ¿cierto? Donde dice Coincidence Moves, está la acción list. Decía Resolution, Rent the Bike. Está ahí. Solamente ustedes tienen que armar el put, es decir, poner el nombre, verb to be, going to, y luego la acción. Cinco minutitos, chicos, y revisamos entre todos. Ya, en la primera vamos a partir con Nelson, ¿cierto? La primera y la primera acción dice Go to the Movies. ¿Ok? Lo primero que yo tengo que poner es mi personaje, ¿cierto? La persona que hace la acción en este caso es... ¿Cómo se llama el caballo? Resolution. Ya. Nelson. Ya. El cuadro me dice que la acción es ir al cine, going to the Movies. Nelson, ¿va a ir o no va a ir? ¿De acuerdo a la respuesta? Sí. Ya. Nelson, ¿por qué lo puedo cambiar? ¿Por cuál pronombre? Sí. Por un J, ¿cierto? Es un L. Entonces, dice que va a ir, ¿cierto? ¿Cuál forma me sirve? Is. Ethan o Is. Is. Ya. Ya. Eso es todo lo que yo tengo que saber, porque después sé que todo cuando uso going to va a ser lo mismo. Nelson. Is going to. Is going to go, ¿cierto? Porque tenemos acá el go. Is going to go. To the Movies. Listo. Me quedó la oración lista en presente, en future. ¿Por qué se repite el go de nuevo? Porque uno es el going de iré y el otro es el verbo, pero al final cuando tú los traduces igual te... solamente te estás traduciendo uno, que significa iré. ¿Cómo? ¿Cómo sabes cuándo iré? Porque siempre el going to es como la forma de futuro, y siempre después del going to viene un verbo principal, que en este caso es go. Ya. Sigamos con Nelson, con la segunda. ¿Cómo quedaría en ese caso? Dice Art Exhibition. ¿Va a ir o no va a ir? No. Isao. Ok. En ese caso sería esto. La dos. Nelson. Is. Going. To see, vista que acá está el verbo ver, 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 an art, exhibi, lo que a mí me matter. Exhibi. Ok. ¿Ustedes cómo van a saber si tienen que usar el positivo o el negativo? ¿Por qué calentiza? ¿Entienden su respuesta? Yes o no. ¿Cómo quedará entonces la letra C, con el recta pack? ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedará? ¿Cómo? Ok. Vamos a anotarla acá. La número tres, ¿cómo quedará? Nelson. Ya. Going. Going to. Siempre going to. ¿Veis o going to? Going to. Rent. Rent. ¿Cierto? Rentar. El bike. Una misión. Ok. Siempre recuerden que tenemos verbo to be, going to y nuestro verbo principal que es. rentar una bicicleta. That's how you do it. Así se hace. Acá en este estamos practicando, ¿cierto? Las terceras personas. El he y el she. Y no hay agar rurales en estos verbo. Por ejemplo, si yo les pregunto con Patricia. Si Patricia, en el tema de rentar una bicicleta, ¿qué tendría que cambiar en esta oración? Porque se puede poner is o is. En vez del is, del is esto va a ir el isa. Porque Patricia ya no va a rentar una bicycle. Una bicicleta. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya. Ya bueno. El future. Esto es una forma de futuro. Porque el otro que probablemente ustedes conozcan es el uso del wheel. I will buy a car. Yo me compreare un auto. ¿Puedo ir a comprar? ¿Pregunta con esto? No. No cuáles. Ok. En el isla número uno, ¿cierto? Hay un pequeño texto. Es decir, los que salen en la prueba. Y ahí salen en el isla palabras que son los conectores. Ok. Eso también lo vimos en unas clases. En la primera dice, esto es un tool, ¿cierto? Welcome to our first tour around Santiago. Bienvenidos a nuestro primer tour alrededor de Santiago. Y aquí hay que elegir. Luego de esa oración, ¿cuál vendrá? Finally or first. ¿Cuál creen ustedes? First. ¿Cierto? Vamos a marcar first porque es primero. Primero we will. Ahí tenemos el famoso wheel. Esa es otra forma de futuro. First we will visit Costanera Center. Primero visitaremos Costanera Center, which is the talus building in South America. ¿Qué significaba talus? Comparativos y superlativos, los adjetivos que le dieron dolar una cabeza. Ah. El más alto. Muy bien. Es el edificio más alto de Sudamérica. Luego, ¿cuál vendrá? Next or first? Next. Next. Siguiente. Luego, ¿cierto? We will. Ahí tenemos la otra forma de futuro. We will drive down a la meta avenue. Vamos a drive. ¿Qué drive? Manejar. Manejar. Conducir. Manejaremos hacia abajo. O sea, va a venir a la meta. Hacia las monedas. Towards las monedas. The building for the president works. Ok. Después, ¿cuál vendrá? Then or finally. Then. Luego. ¿Cierto? Es un sinónimo de next. Luego, we are going. Y aquí aparece nuestro coin. We are going to visit Plaza de Armas. The main square in Santiago. ¿Qué significaba square? Eso le vamos a visitar. Tal vez. Plaza. Plaza. La mayor. La plaza principal o más grande de Santiago. There you can get off the bus. ¿Qué era eso? Get off. Bajar. Ah, mi Dios, Joaquín. Luego te bajarás del bus and take some pictures. ¿Qué es la pictures? Fotos. Fotos. Vas a tomar fotos. Después, ¿qué le diremos? First or finally. Finalmente. Finalmente, we will have a typical Chilean lunch. Comeremos, ¿cierto? Un almuerzo típico chileno. On a restaurant down. Hope you have a nice trip. Y luego, la última parte, chicos, es un diálogo, ¿cierto? Donde uno pide direcciones. Ustedes que tienen que hacer acá, ordenarlo. Lo tienen que enumerar. Está todo desorganizado. Y ustedes lo tienen que enumerar. ¿Ok? So, take a look. Échale un vistazo al diálogo. Bien, enumerar. Y lo regresamos para ver cómo queda. Cómo queda la orden, chica. 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 ¿Cuál será el número uno para lanzar de las oraciones de esa? ¿Cómo podrá ser? ¿Ah? Muy bien. Ok, entonces, excuse me, disculpe. ¿Cómo puedo llegar a la estación del subway? ¿Quedó un subway? ¿Aparte del par? ¿Qué? ¿En metro? ¿En metro? Muy bien. Ya, ¿cómo puedo llegar al metro desde acá? Ya, esa es la número uno, ¿cierto? La primera es number one. ¿Dónde está la número dos? Ok, no problem. Puede ser, ok. Ah, chuta, solo estoy sin lentejar. You need to take the bus down parkway. Tienes que tomar el bus, ¿cierto? Hacia parkway. ¿Cuál será la number three? What number is it? ¿Qué número es cierto el bus? Ok. Después, la cuatro, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será el bus? ¿Cómo se puede decir esa parte? You need to get off. ¿Te tienes que bajar al banco? ¿Te tienes que bajar, cierto? In front of, al frente del banco. Después, number five, ¿cuál será? ¿Cuál será? La cuarta le dice, you need to get off in front of the bank. Tienes que bajar al frente del banco. ¿Qué anda buscando esta persona al principio en la primera oración? ¿Qué anda buscando esta persona? ¿Quiere llegar a la estación de metro, ¿cierto? ¿Qué le puede preguntar después? ¿Cuál fue? Yes, la última. Ah, ok, I got it. Sí, lo entendí. It's a subway station right there. Está ahí. Esa es la cinco. ¿Cuál es la seis? La quinta. Es la quinta, ¿cierto? Yes, it's next to the bank. Sí, está al lado del banco. ¿Y después? ¿Qué tendrá? Ok, la que dice, great, thanks. ¿Cierto? Y la última es, no problem. El orden queda, ¿cierto? One, seven, two, three, five, six, four, and five. Ahí está la no. ¿Cómo? A ver, yo lo tengo así. Excuse me, how can I get to the subway station? La número dos, ¿cierto? You need to take the bags, ¿cierto? Número tres, ¿qué número es? Número cuatro. It's bus number nine. Número cinco, I got it. Número seis, great. Número siete, no problem. Así lo tengo yo, ¿qué es así? Es que la primera es el programa. Sí. El ocho. ¿El ocho? ¿Me repitieron? ¿No me repitieron? Uno, ocho, dos, tres, seis, siete, cuatro, cinco. ¿Me comienzas? Ya, ahí está. Es el número. ¿Cuánto hay cuatro? ¿Cuánto hay cuatro? ¿Cuánto hay cuatro? Ah. Aquí. Bueno, ustedes en el trabajo con nota es mucho más sencillo lo que ustedes tienen que hacer. Yo, ustedes lo tienen, ¿cierto? Está en el plazo, en el procedimiento. ¿Cómo? No, no se parece, ¿verdad? Tienen que rellenar ahí ustedes, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es reescribir como la ciudad, puede ser esta ciudad, puede ser parte de ahí, y tienen que hacer un mapa, que es importante, sino de una forma muy sencilla para que salgan los instrumentos. ¿Pueden hacer un dibujo? Pueden hacer un dibujo, pueden buscar una foto, pueden hacer painting, cualquier, lo que ustedes lo quieren. ¿Ok? Alright. ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? Ok. Estamos ready then. No. Ya, ya no estoy de acuerdo. Ya, ya no estoy de acuerdo. Ya, ya no estoy de acuerdo.